Y volar, sin yo querer, por los caminos más lejanos, por los sueños que soñé, será reflejo del amor, de lo que me tocó vivir, será la música de fondo, de lo mucho que sentí, oye mi son. Hoy, Literalmente TV te trajo a la segunda edición de Rosario Baila. ¿De qué se trata este evento? Es un evento a beneficio del comedor Los Pulguitas, ubicado en Empalme Graneros. Están pidiendo una colaboración, Alimento No Perecedero, y la posibilidad de disfrutar de 19 cuerpos de baile de la ciudad que se están presentando hoy en día. Promete el evento, hay mucha gente detrás mío en esta iniciativa del Grupo Sazón, con apoyo de la Municipalidad de Rosario. Estamos con Mauricio y Marcelo, los dos organizadores de este evento. Dígame, ¿cómo nació la iniciativa de ayudar al comedor Los Pulguitas a través de este evento de baile? Bueno, el fin de mostrar a la ciudad este show es precisamente para colaborar con algún comedor, con alguna obra. Este año, Mauricio, y la junto con la gente de la Municipalidad, hemos elegido a este comedor infantil, y la verdad que desde acá yo estoy emocionadísimo de ver este monumento así repleto como está. Y bueno, agradecerles a los medios, a la gente que se está acercando a donar sus alimentos. Muy feliz, muy feliz con la convocatoria y con el nivel de artista que tenemos. Mauricio, veo que son un montón de géneros que están reunidos acá. ¿Cómo hicieron para convocar y cuántos son los cuerpos de baile que participan en el evento? Mira, son 19 coreografías, y nosotros con Marcelo tenemos años de baile, conocemos el ambiente del baile, y hemos convocado a las mejores academias, profesionales o ballet estables de las escuelas. Este es el mejor nivel que tiene Rosario en baile, está acá adentro. ¿Se ve el entusiasmo y la solidaridad de la gente de Rosario? Porque veo que está casi lleno y todavía esto recién está iniciando. ¿Hay buenas expectativas, hay buenos logros con este tipo de iniciativas? Muchísimo, mirá, yo miro hacia el monumento y se me pone la piel de gallina. La gente ha respondido, la solidaridad, el comedor Bospumita, lleno de alimentos no perecederos. Y aparte, sigue llegando gente a cada rato, así que estoy mucho más que satisfecho. Bien, por último, ¿a dónde se pueden acercar aquellos que quieran interesarse sobre el baile, sobre lo que están viendo acá? Bueno, de mi parte te digo, los invito a todos si quieren bailar salsa, yo soy el director de la Escuela Sazón, él también tiene sus alumnos, su estudio. Y si no, al Facebook, Rosario Baila, segunda edición, ahí está toda la información y pueden saber de todo, todo. Y por supuesto, a invitarlos para el año que viene, porque esto seguramente hay Rosario Baila para mucho tiempo. Los felicito por la iniciativa, gracias. Si es Rosario Baila o no, tenemos que bailar. ¿Puedo bailar yo, negrito acá? Bueno, tome. A ver si me ponen yo de baile. Vamos con las palmas, a ver. Se acompañamos acá, Rititos, en su baile, en su debut. Bueno, acá estamos con Nilla, otra más de las bailarinas que se están presentando acá en el Monumento a la Bandera. Nilla, ¿cómo andás? Hola, muy buenas tardes. ¿Todo bien? Contanos a qué escuela de baile perteneces. Bueno, yo soy directora de una escuela de danzas árabes y egipcias e integral. Es una escuela que empezó siendo de danzas árabes y con el tiempo como que nos fuimos allornando y ahora tenemos clásico, contemporáneo, reggaetón, brasileros, salsa. Y además, somos la única escuela que tenemos el profesorado de coach, donde viene Gustavo Bertuol, que es uno de los coach del Bailando, de Tinelli, y hacemos la carrera de bailarina integral y de coach acá en Rosario. Bien, y decinos, ¿qué te parece la iniciativa de estar haciendo este Baila Beneficio y que, bueno, tengan esta participación y la posibilidad de presentarse frente a tantas personas? Es genial. Este es el segundo año que se realiza Rosario Baila, es la segunda vez que nosotros participamos y la verdad que es fantástico. Es una forma de ayudar, pero a su vez de que todas las escuelas, todas las compañías se sienten en un mismo lugar y, ¿cómo que no?, en el monumento que es tan importante para la ciudad de Rosario. Así que me parece genial, genial. Veo que están tus alumnas atrás, van a tener la posibilidad de presentarse hoy. La chica del ballet estable, Almirilla, que es la que representan un poco lo que es la escuela, así que ellas van a estar participando por segundo año consecutivo. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. piensa que está solo y que está mal, tiene que saber que no es así, que la vida en doña no es oro, y siempre hay alguien. Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval, que es cuando yo viví cantando. Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval, que es cuando yo viví cantando. ¡Azúcar! ¡Azúcar! Estamos con Miriam, que es una de las tantas bailarinas que están reunidas hoy aquí en el Monumento a la Bandera. Miriam, contanos, ¿qué están haciendo hoy acá? Bueno, hoy hacemos a beneficio de un comedor Los Pumitas, se hace, suele hacer todos los años, Rosario Baila, nosotros pertenecemos al Grupo Sazón, pero bueno, el evento es solamente a beneficio de esta escuelita, de esta... se hace todos los años, ya te digo, y hay muchísimas escuelas de todas las disciplinas, nosotros en este caso hacemos salsa, pero hay tango, flamenco, es un muy buen evento, y a beneficio, totalmente. Me dijiste que sos entonces del Grupo Sazón. Decime, esta es la segunda edición de este festival, ¿no? Esta es la tercera edición, y solemos participar siempre casi, o sea, la gente rosarina realmente es muy... le gusta esto de la beneficencia, somos todos muy solidarios, y se suele hacer y colabora todos, todos colaboran, realmente, es muy bueno. Y decime, ¿qué es lo que tiene de distinto, o qué se siente bailar frente a tanta gente? Como ya estamos viendo, es muy temprano, y vemos que ya hay gran afluencia de gente, esto después va a ser mucho más importante. ¿Qué se siente bailar ante tantas personas? Uf, no, la adrenalina que tenemos acá atrás, y además nos gusta, esto lo hacemos solamente por placer, lo hacemos realmente porque nos gusta. Así que solo pisamos el escenario y disfrutamos, nada más que disfrutar. Muchas gracias, Miriam. De nada, gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!